Bueno pues muy buenas a todos chicos y vamos a hablar un poco de las claves de la remontada ayer del Barcelona 3-2 contra el Celta tras ir perdiendo por 0-2 Hemos remontado, que hemos ganado en 8 minutos y vamos a hablar un poco de las claves de esa remontada, de esos 10 minutos que el Barça tuvo muy buenos y por supuesto de aspectos en general porque el Barça también se libró de haber perdido por un resultado mucho más abundante que ese 0-2 si no es por Oriol Romeo o por ejemplo Christensen o Ter Stegen, así que venga, vamos a ello Vimos que decía, vamos a comentar un poco lo que yo considero que son las claves de esta remontada Una remontada que todos hemos disfrutado una barbaridad, que la final de verdad que yo considero que el Barça en la primera parte la tiró La actitud ha sido muy mala, ayer han hecho autocrítica, tanto Xavi Hernández como Cancelo, todos han hecho autocrítica pero también hay que resaltar lo bueno y la mentalidad que hemos tenido en esos últimos 10 minutos donde el Barça por fin puso actitud, por fin puso fútbol y fuimos capaces de remontar Esto tiene que servir para coger mucha moral, mucha confianza y para saber que si queremos los partidos se sacan adelante pero sin actitud, sin correr, sin poner ganas, es imposible Por muy buenos que seamos y por mucho talento que tengamos ¿Cuáles han sido para mí las claves? Por supuesto no puedo hablar de todos, me encantaría, porque si no este vídeo puede durar 25 minutos Pero yo creo que una de las claves por supuesto es Robert Lewandowski Estamos hablando que tiene unos números impresionantes y ayer no hace el gol de la victoria Cancelo es el que sale en todas las portadas, es normal también, pero hace un doblete Cuando más se le necesita al polaco, dos goles El primero, un pase maravilloso de Joao Félix, que vaya pase de Joao Félix Qué creatividad, qué magia, por eso lo hemos fichado Para estos últimos metros, cuando falta un poco esta luz que nos ilumine Cuando no hay espacios, cuando no tenemos ideas Joao Félix se saca una asistencia maravillosa de la manga Pase para Lewandowski, Lewandowski lo tiene complicado porque tiene que picarla Tiene que darle así como de volea en el aire, es muy difícil Hace un remate maravilloso, golazo de Robert Lewandowski Y eso es lo que nos dio alas, el 1-2 El 1-2 nos dio alas para ir a por más Luego jugada por la banda derecha, de Cancelo, como no Pasa atrás maravilloso para Robert Lewandowski Lewandowski, gol Buen remate, como digo, gran partido para mí De Lewandowski, que fue incluso, creo que el que más regateó O sea, ayer hace un partido súper completo Dos goles, un doblete Lleva unos números espectaculares Cinco partidos consecutivos marcando gol Creo que lleva cinco goles y tres asistencias Son unos números muy buenos Yo os venía avisando No se puede dudar de Robert Lewandowski Jamás, nunca Nunca O sea, es una leyenda Que no está en su mejor momento Es posible que en estado de forma y tal Se le ve todavía, no está fino del todo Pero sigue facturando y sigue siendo una auténtica bestia Por eso yo creo que es una de las claves Su doblete Un doblete que nos abrió las puertas a esta remontada Increíble Increíble Otro Cancelo Pese a que ha dicho que no está contento Que las sensaciones no han sido buenas Que no ha jugado bien Palabras ayer de Cancelo Lo tenéis en el pospartido Que ya se ha subido Luego es posible que haga un vídeo sobre esto Sobre esta mentalidad que tiene Que me encanta Pero al final Pese a que según Cancelo No juego bien Que bueno, puedo llegar a entenderlo Porque defensivamente tuvo un par de fallos Falló un par de pases Que él no puede fallar Es decir, ayer es verdad que comete errores Que no puede cometer Esto es cierto Y yo creo que se queda con esto Pero al final En un mal partido de Cancelo Te hace un gol El gol de la victoria El gol decisivo Y una asistencia Estamos hablando que es un jugador Con un talento Impresionante Con una técnica Una No sé Una Una velocidad Una manera de interpretar el fútbol Es increíble A mí me parece que es muy bueno Está como lateral También juega como interior Es una maravilla Está entendiendo perfectamente Lo que pide Xavi Hernández Y creo que el nivel Es muy bueno Ayer hace un golazo Un pase de Gabi Impresionante Y como entraró Como se interna en el área Como remata Y como hace el gol de la victoria Y también como Da ese pase muy bueno A Lewandowski Con esa sangre fría Como sabe parar Como sabe mirar Como le da el pase hacia atrás Como toma la mejor decisión posible Por eso se caracterizan Los buenos jugadores Por la toma de decisiones Por saber mirar Como va esa asistencia Y al final ha sido Un jugador completamente clave Y completamente decisivo Ayer Joan Cancelo También vamos a hablar De Oriol Romeo Porque creo que Vuelve a hacer un partido Muy bueno Quizás falle un par de pases Que bueno Es verdad que un pivote No puede fallar Pero por lo general Salvo ayer Dos goles Salva una Que estaba literalmente solo El jugador del Celta Que iba a disparar en el área Y como se tira Como salva Lo que parecía Un gol cantado Oriol Romeo Da una seguridad Impresionante La Roca Está a un nivel increíble Y ayer como digo Salva al Barcelona De una derrota segura De una derrota segura Tanto él como Christensen Que también considero Que ayer en defensa Está a un nivel Muy alto Christensen Sigue estando muy bien Araujo Creo que hay que hablar De esto en un vídeo Aparte Como vuelve Tras bastante tiempo Sin jugar Y como está Como una bestia Como otra vez vuelve Con el empuje Con la garra Como contagia Todo el equipo También creo que ha sido Determinante Ter Stegen Hace un par de paradas También increíbles Por lo cual A ver Ayer el Barcelona Y la realidad Es que nos podrían Haber marcado Muchos más goles Ayer el Barça Podría haber perdido Sin ninguna duda Sin ninguna duda Ayer lo dijo Xavi Hernández Una de las claves También fue él Ojo Xavi Fue el que cambió todo El que sacó a Valdez El que sacó más atacantes El que Rafinha También creo que fue un jugador Que puso todo Que puso muchísimas ganas Que lo hizo muy bien Y creo que al final Los cambios Han dado su fruto Fue arriesgado Pero lo que dijo Xavi Cuando hago estos cambios Cuando cambio la táctica Cuando voy con todo O te puede salir bien Como fue este caso Que hemos remontado Hemos ganado O te puede salir mal Al final si tú te vuelcas al ataque Atrás hay menos gente Y te pueden hacer el 0-3 Podría haber pasado Cualquiera De las dos cosas Por suerte Nos ha venido bien Pero ayer Es un partido Donde podríamos Haber perdido Esto es una realidad Pero no lo hemos hecho Sino que esos últimos Diez minutos Hemos demostrado Que somos un equipo Que si ponemos ganas Y si ponemos actitud Con el talento Que tenemos Los partidos Se deberían De ganar Pero ayer Había una falta De actitud Durante Un tramo Muy importante Que no se puede Que no se puede Y también quiero hablar De Gabi Porque para de facturar Ya no solamente Lo importante Que es en todo el partido Las ganas que ponen La garra Como contagia A todo el equipo Como juega Como abre juego Que rigor Tiene con la pelota La gente dice Que solo corre Que solo da patadas Pero es que es importantísimo Gabi es importantísimo En el Barcelona Como juega Este jugador Y por supuesto En el último partido Ya marcó gol Pero es que ayer Hace una asistencia Increíble Como ve El desmarque De Cancelo Antes que nadie Como mete la pelota Donde tiene que meterla Y la verdad Me parece increíble Todo esto Para los que dicen Que solo da patadas Que solo corre Gabi está a un nivel Impresionante Gabi está siendo decisivo En el Barcelona Y creo que lo que hace Es callar bocas Para todos aquellos Que dicen que no Hace nada Que solo da patadas Que no sé aquí Que no sé cuánto Gabi está a un nivel Impresionante Y por eso es clave Y por eso es titular Y por eso es tan importante Para Xavi Hernández Ni más ni menos Así que en fin Estas son las claves Ayer de la remontada El doblete de Lewandowski Que en momento importante Cuando el Barça Lo necesita factura Vuelve a marcar Dos goles A un nivel muy alto Cancelo Por supuesto Decisivo Oriol Romeo Christensen Ter Stegen Salvando un poco Lo que podría haber sido Una derrota Al 100% segura Gabi con su pase maravilloso Y a Ufélix Cómo saca ese pase De la chistera Cuando nadie se lo Esperaba Y por lo general Como digo Creo que son las claves De esta remontada Que bueno Yo creo que todos La hemos celebrado Por todo lo alto Porque es que en fin Según estábamos viendo Este partido Al final Acabar remontando Y ganando Es increíble Ahora esperar Que hoy Haya un pinchazo Porque hoy juega Atlético de Madrid Real Madrid Partido muy importante En clave liga Muy importante Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Ya sabéis Apoyad este vídeo Si queréis Con un enorme like Suscribiros Si no lo estáis Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo